Muy buenas tardes, buenos días, desde donde estén sumándose. Hoy vamos a ver cómo, en vez de ver, cómo incrustar un elemento HTML, en este caso un video, a una página de artículos en OJS. La herramienta que vamos a ver, en realidad nos permite incrustar cualquier elemento HTML en cualquier parte de la página web, OJS en este caso, más allá de si queremos insertarlo en la página del artículo o donde querramos. Pero comúnmente la necesidad es, bueno, cómo hago para agregar un video en la página del resumen, en la página del artículo, que no puedo embeberlo. No puedo utilizar lo que es eFrame para agregar un video en la página del resumen porque no funciona. Está bloqueado por las particularidades que tiene OJS para agregar elementos HTML en la página del artículo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué opciones tenemos? Hay una opción que es utilizar Cloudflare, en este caso, que es una CDN, una red de distribución de contenido. Necesariamente, para poder utilizar esto, nosotros previamente tenemos que haber configurado nuestros DNS, nuestro nameserver, para que apunten a Cloudflare y no al servidor. En el caso de que ustedes estén en Pyday Studio, pueden solicitar utilizar una CDN, o en el caso de que tengan otro server, pueden hacer la configuración necesaria para que su contenido sea distribuido a través de una CDN. Esto no implica que ustedes tengan que cambiar de servidor o que tengan que cambiar de software, de página, de dominio. Nada de eso. Solo tienen que hacer las configuraciones necesarias para que haya una CDN de intermediaria. Más allá del beneficio que da Cloudflare específicamente en agregar HTML sin tener que tocar todo el código de la aplicación, una CDN garantiza una mejor distribución del contenido, acorde a donde está consultando el sitio web el usuario. Tanto si me conecto desde Italia, si me conecto desde Argentina, si me conecto desde Singapur a la página web, siempre voy a tener garantizado un servidor medianamente cerca si utilizo una CDN. Si no utilizo CDN, siempre me voy a conectar al servidor, por ejemplo, que esté en Estados Unidos. Me conecto desde Argentina, mi consulta va al servidor de Estados Unidos. Me conecto desde Italia, mi consulta va al servidor de Estados Unidos. Y me conecto desde Singapur, mi consulta va al servidor de Estados Unidos. Esto si no utilizo CDN. Si utilizo CDN, mi consulta va a ir a un servidor más cercano a mi localización. Entonces, en este caso, una vez que se implementa una CDN, que mejora la distribución de contenido, tenemos otra opción con Cloudflare, que es con la que trabajamos aquí en Paidea Studio. Una vez que ya han implementado Cloudflare, que ya tienen todo vinculado, todo funcionando, van a ir a una opción que dice Apps en Cloudflare. Hacen clic en Apps y van a ver todas las apps que tienen disponibles para implementar. Yo en este caso voy a buscar una app que se llama AdHTML. ¿Sí? ¿Qué es esta? Y vamos a trabajar sobre un dominio que yo ya tengo vinculado en Cloudflare, que es paideaestudio.com.ar. ¿Sí? Que en este caso nosotros lo usamos solamente para test, para pruebas, para tutoriales. Entonces, una vez que hago clic en AddHTML, tengo la información de que lo puedo instalar free, sin costo. ¿Sí? Una vez que ya tengo Cloudflare activado. Y voy a ir a Preview on your site. Le doy clic ahí y vamos a trabajar específicamente sobre una página. ¿Sí? Yo para ir agregando estos elementos HTML, lo voy a ir haciendo sobre las URLs específicas, sobre las páginas. ¿Sí? Yo tengo aquí un número que he publicado, un número de prueba. ¿Sí? Y tengo un artículo. Comúnmente lo que se quiere es poder colocar en este resumen un pequeño video. ¿Sí? Si ustedes lo van a ir a hacer desde el back de OJS, van a ver que al agregar un iframe, no van a poder, no se va a visibilizar ese video aquí. Entonces, tenemos que buscar otra opción, que es esta. Vamos a trabajar sobre este subdominio, que es OJS.padiestudio.com.ar y específicamente sobre la página de un artículo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se abrió la aplicación, ¿Sí? De agregar HTML, puedo agregarlo sobre todas las páginas, ¿Sí? O exclusivamente en un dominio, en un subdominio, perdón. ¿Sí? Yo voy a elegir cuál es la página en la cual yo quiero cargar este nuevo HTML. En este caso voy a copiar esta URL. ¿Sí? Recuerden que esto solamente se puede hacer porque el dominio está validado en Cloudflare. ¿Sí? Si no estuviera validado en Cloudflare, no me lo encontraría aquí. ¿Sí? No podría activarlo directamente. Entonces, aquí ya tengo la página. ¿Sí? Como ven, es esta, que la tengo abierta directamente aquí. La he abierto en Cloudflare. Y aquí voy a ir inspeccionando los elementos que tengo. ¿Sí? Tengo dos bloques. Voy a remover uno porque voy a agregar solo un elemento HTML, pero podría agregar la cantidad que quiera. ¿Sí? Voy a buscar el lugar HTML en donde insertar el nuevo elemento. ¿Sí? Y se clica ahí y puedo elegir aquí el elemento en donde quiero insertarlo. Podría ser en cualquier lugar que me reconozca. ¿Sí? Aquí Cloudflare. Lo vamos a colocar en el abstract. ¿Sí? En el resumen. Fíjense que puede haber diferentes elementos. ¿Sí? Que si quieren ustedes identificarlos bien, bueno, tendrían que abrir la página en el incógnito o en otra ventana y utilizar el inspector de elementos. ¿Sí? Yo voy a elegir toda esta estructura. ¿Sí? Toda esta estructura. Y al hacer clic, ahí veo que inmediatamente aquí Cloudflare me detectó el elemento, las clases y demás. ¿Sí? Y no tengo que estar buscando eso o creando eso o editando eso en el tema de OJS. Entonces aquí me dice dónde lo voy a insertar. ¿Sí? ¿En qué lugar? Puede ser antes de eso que ya he señalado. Dentro. ¿Sí? En la parte superior. En la parte baja. ¿Sí? De la locación que he seleccionado. Luego. ¿Sí? Y en la locación. Es decir, reemplazando el elemento que hay. Yo lo que quiero es, en este caso, que esté abajo. ¿Sí? Aquí vamos a insertar manualmente esta URL. Yo quiero que se introduzca este nuevo elemento ahí. Vamos a corroborar que esto esté bien insertado. Y ahora voy a insertar el código HTML. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de código. Yo en este caso voy a insertar un video. ¿Sí? Que en esto lo puedo tener ya cargado en YouTube. Lo puedo haber cargado en mi servidor. Bueno. En cualquier lado puedo haber subido este video. Y lo que quiero es insertarlo. ¿Sí? Yo voy a insertar un código. En la inserción. Un código iframe. ¿Sí? Hay una forma rápida de hacerlo desde YouTube. Hago clic aquí en insertar. Y aquí tengo el código. ¿Sí? Lo voy a copiar. O sea, el código se ha copiado. Y lo voy a insertar. ¿Sí? Ahí se ha insertado. Y aquí aparece. Ya aparece el video. Luego, desde aquí puedo modificar estas propiedades que tiene el iframe. ¿Sí? Tanto el ancho, la altura, etcétera, etcétera. Puedo modificarlo tranquilamente aquí. ¿Sí? Le doy clic en add. Y podría agregar otro elemento HTML que quiera. ¿Sí? Pero en este caso voy a dejar solamente este elemento. Y le voy a dar clic en install. Me dice que necesito una solicitud de revisión. Un permiso. Perdón. Ven que ya está el video HTML insertado. ¿Sí? Yo esta URL la voy a dejar, por lo menos por un tiempito, activa para que puedan corroborarlo. En el caso de que querramos ajustar esto, bueno, ahí debemos configurar el ancho del elemento. ¿Sí? Si yo inspecciono el elemento. Y voy a ver algún HTML de este que he acabado de insertar en mi página web. Vamos a ver si podemos editarlo. Para acortar brevemente el ancho. ¿Sí? Vemos que también responsive funciona bastante bien. Pero bueno, si no podríamos trabajar un poquito el elemento HTML. Para que se adapte lo más posible. ¿Sí? Vamos a editar lo que he instalado. Aquí se está cargando. Voy a copiar de nuevo la URL correcta para que me la tome. Y lo que vamos a hacer. Le voy a sacar el alto. Y le vamos a reducir un poco. El ancho. Le doy clic. En salvar. Continuar. Y vamos a recargar. Y ahí ya se ha achicado el elemento. ¿Sí? Podría centrarlo. Ahí puedo recurrir a cualquier elemento. A cualquier propiedad HTML para acomodar un poco el video. En el caso que quiera. ¿Sí? O algún, incluso algunos estilos en línea también podría introducir. Todo funcionaba perfectamente. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad. Y recuerden que si tienen dudas o quieren realizar alguna implementación y requieren apoyo. Siempre pueden contactarnos en paydayestudio.net. Gracias.